Si alguna fuerza militar rusa cruza la frontera de Ucrania, se encontrará con una respuesta rápida, severa y unida de Estados Unidos y sus aliados, dijo el miércoles la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Yensaki, en un comunicado. También dijo que la agresión rusa, salvo la acción militar, incluidos los ataques cibernéticos y las tácticas paramilitares, se encontrará con una respuesta decisiva, recíproca y unida. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, predijo el miércoles que Rusia hará un movimiento en Ucrania, diciendo que Rusia pagaría un alto precio por una invasión a gran escala, pero sugirió que habría un costo menor para una incursión menor. Los comentarios de Biden generaron confusión e incertidumbre sobre cómo respondería Occidente a la orden del presidente ruso Vladimir Putin de invadir Ucrania, algo que los funcionarios rusos han negado repetidamente que planean. Supongo que se mudará, dijo Biden sobre Putin en una conferencia de prensa, tiene que hacer algo, Rusia será responsable si invade y depende de lo que haga. Una cosa es si es una incursión menor y terminamos teniendo que pelear sobre qué hacer y qué no hacer, etc., dijo Biden. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer, va a ser un desastre para Rusia si siguen invadiendo Ucrania. El Kremlin ha concentrado una 100.000 tropa cerca de las fronteras de Ucrania, una concentración que, según Occidente, es una preparación para una guerra para evitar que Ucrania se una a la alianza de seguridad occidental de la OTAN. Biden dijo que una tercera cumbre con Putin sigue siendo una posibilidad después de que los dos líderes se reunieran dos veces el año pasado.